Hola, soy Manuel Reyes Retana, Director General de IFC para Sudamérica. Los quiero invitar al primer Congreso Latinoamericano de Banca Sostenible e Inclusiva que se celebrará aquí en Asunción, Paraguay, el 26 y 27 de septiembre de este año. Desde el 2016 tenemos una alianza con Felabán apoyando la transformación del sistema bancario hacia la agenda climática de sostenibilidad. En esta ocasión, IFC juega un papel crucial como asesor técnico y académico. Este Congreso se convertirá en un espacio clave en la transformación hacia una banca verde y sostenible. No pueden perderse la oportunidad de participar en una de las grandes discusiones de nuestro tiempo, como asegurarse un futuro sostenible desde la banca.